9 y 10 de la noche desde el paseo paródico con Javier Prado y prolongación Iquitos también prácticamente a una cuadra del límite con Lince en la calle Percy Gibson Percy Gibson que se ve de acá y acá Javier Prado Percy Gibson prácticamente ahí nomás al frente donde se saca zona naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!